Ziggy Rikipa, Ziggy Rikipa Y el otro famoso Mi chamaco pillo Mi chamaco Chicos malos, chicos malos Chicos malos, chicos malos Esto es la Fania Mi compadre Rapita Siempre con la Fania Y ya lo he hecho Los que impacientes Y ya llegó mi compadre Saya Los túneles de Monospad Fili Marlene Maramos a Japones Y los bienes manantiales Siempre y por la eternidad Con la Fania Mi compadre Aichovic Y su hermosa Adri La liga Ligo La llegada empezaron Mi compadre López Su amor a la lanza, los amos del sabor ¡Pania! ¡Pania! ¡Novilta y siete! ¡Pania! Para mi compadre Caín Y su sueño amarillo ¡Date quieto Caín! ¡Impresionante! ¡Pania! Para mi hermosa Lumita Para la maestra de Iberen Malacopas 3.512 ¡Pania! 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 ¡Novilta y siete! El famoso Tenchot Riales manantiales ¡Pania noventa y siete! ¡Siempre! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sigue reequipar! ¡Sigue reequipar! ¡Y llegó el chavo! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pania! ¡Pania! ¡Novilta y siete! Llegó mi compadre Caín ¡Pan! 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 Santa Banda de Pomostar, en Tengu y Muba, Sárate, sonidos de corazón, bienes con francito, en Saúl Chicozquenca, desde el barrio del Calario, para brisas manantiales, y llamado Rolas, el Juepe, con casas, y la hermosa huesca, y siempre, 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 Pandia 97, Santa Banda de Pomostar, para amigos Mitch, y su hermosa Angie, ¡Ay, tesoro! Impresionante, sonidos de Pandia 97, para mi chamaco El Tachi, Benito Borroque, La Primada del Cerebro, UDG, y la Banda de Calera, para Correcoño y Estacuche, y los acormos 46 ponientes, para Cachis, Pungocito, Galán, Benito Borroque, Chupa Recio, Comandante Josh, Mitia Chantana, Patoncito Borroque, Marranita de Calera, Pandia 97, el famoso Cladachín, como siempre, con la Pandia, impresionante, para Chicoza y Chicozita, el Junior, que nos acompaña, para la hermosa Rubí, y su amor, el boño, UDG, San Gerón y Bojaleras, para mi chica de Zona Azul, para Lexi, Vicky y Fresas, y a dos años, y a dos años, organización dos grandes pros, Lupita de Zamba, para N. Nantes, y Magui Pérez, rebelde solidera, las dos chicas, de los grandes pros, la bella de ustedes, San Salvador, para ver en su buen Lupita, party, Lupita de Zamba, su pequeña crisis, a todos los años, Pan, 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 Pan. Noventa y siete, allí es la Zamba, en COVID-19, ahí es lapassenla, aquí es la familia Rivera y yo, allá en Nueva York, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, los amarillones no, publicidades El Perico, sonido cabaleón, el monza blanco,